qué onda raso soy primo azul y bueno espero estén bien en esta ocasión le voy a enseñar un tutorial de cómo crear códigos de xbox live gold por dos días gratis ok y bueno primero que nada quiero darle el agradecimiento a mi amigo game curious que fue el que me pasó este tutorial él hizo un post en su página así que me dijo ewe hazlo hazlo en vídeo para que mató para tu canal y todo ese pedo así que le quiero dar todo el agradecimiento a él y el reconocimiento que así que muchísimas gracias y también en la parte de abajo van a encontrar los canales de lo que la página de puntocom el canal de tweets y el canal de youtube para que van y los visiten ok digan el canal de parte del primo y denle un like que sigue ahí en cualquier vídeo que miren sube cosas retro así que creo que mucha gente le va a gustar ok así que bueno raza vamos a empezar con el tutorial y bueno primero que nada en la parte de abajo en la descripción de este vídeo van a encontrar este link ok que es el que vamos a ocupar para poder ingresar esta página ya que lo tengamos lo vamos a copiar y bueno vamos a ir a nuestro facebook y lo vamos a pegar en la página como una publicación o vamos a abrir el chat con cualquier amigo lo que se lo vamos a mandar y ya que se envíe pues va a aparecer ahí el link le vamos a dar un clic y nos va a mandar directamente a esta página que se encuentran ustedes mirando ok ya que estén aquí van a ingresar ustedes su fecha de nacimiento y le van a poner enviar ya que le pongan enviar le va a aparecer esta otra forma que puede mirar aquí ahorita ok ya que está mirando esto en la parte de abajo también va a haber unos códigos y el código el tiempo de estampa también de la bolsita que se lo voy a dejar ahí lo van a pegar aquí donde dice código el código este el tiempo de estampa que lo van a pegar aquí que dice 10 50 y bueno aquí en la parte de abajo viene que pongas un número de teléfono y el código postal también se lo voy a dejar en la parte de abajo para que los copen y sean un poco más fácil para ustedes y bueno lo van a pegar van a pegar un o inventar un nombre que ustedes quieran y van a poner un correo pero sí correo si tiene que ser verdadero porque porque ahí es a donde le va a llegar el correo con el código de xbox live gold ok y bueno vamos a llenar el captcha también este que se encuentra aquí y le vamos a poner enviar ok ya que se encuentre que lo enviemos no va a dar un agradecimiento de que pues ya lo hicimos y todo ese pedo así que una vez que hayamos hecho esto que nos haga el agradecimiento vamos a ir a verificar nuestra bandeja de entrada en nuestro correo que hayamos puesto y bueno ahí nos va a aparecer un email con el asunto que dice rufles w s o p verificación no olviden también revisar la página o la carpeta de spam porque también puede estar ahí ok ya que lo abramos pues obviamente le vamos a dar un clic ahí a lo que nos aparezca y nos va a enviar esta página a este letrón nos va a aparecer y le vamos a tener que dar clic aquí donde dice click here le vamos a dar para continuar y lo tenemos que hacer queramos o no porque si no nos va a dar el código que así que le vamos a dar clic y bueno nos va a enviar a esta página y tenemos que enviar aquí también el mismo nombre el mismo correo que pusimos anteriormente y el código postal ok vamos a llenar el captcha también que se encuentra aquí y le vamos a poner enviar ya que le debemos enviar otra vez nos va a aparecer un agradecimiento que gracias por iniciar y todo ese pedo y bueno también vamos a volver a ir a acercar nuestro correo y ahora va a haber otro email o correo como lo quieran llamar con el asunto que dice rufles w s o p price también vuelven a checar la página de por la carpeta de spam porque ahí puede estar ok ya que hayan checado eso le vamos a un clic y pues ya vamos a tener nuestro código que viene siendo este aquí pueden checar el código y bueno ya sería todo y ya vamos y metemos nuestro código al xbox y pues ya vamos a tener xbox live god ok por dos días este código se puede repetir con el mismo correo cada 24 horas o con diferentes correos varias veces en el día no o sea diferentes correo cada vez que hagas esto entonces solamente el mismo correo se puede una vez cada 24 horas ok así que bueno raza espero les ha gustado este vídeo recuerden darle manita arriba eso me ayudará muchísimo muchísimo a seguir buscando y subiendo vídeos como estos para ustedes así que también compártanlo eso me ayudará muchísimo pero peguenlo en twitter en facebook lo que ustedes quieran suscríbanse a mis páginas que están en la parte de abajo también eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo suscríbanse al canal y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima voy y